¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural en este lunes, ya el último lunes del mes de mayo, con temas muy importantes que ponemos sobre la mesa y que vamos a compartir precisamente con usted en esta edición. Vamos a hablar esta noche de este grave problema que tiene en frente a Jalisco que es el de las personas desaparecidas y sobre todo después del caso de estos ocho jóvenes que no se tiene datos de su paradero después de que todos coinciden en haber trabajado en lo que, lo digo entre comillas, un call center que por supuesto las investigaciones están arrojando otros datos. También en un momentito vamos a platicar de esta defensa del fin de semana que se registró en todo el país y Jalisco no fue la excepción, una defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también va enfocada a la ministra presidenta Norma Piña, qué o cuál es la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el principal elemento que ha estado poniendo algunos ataques o críticas sobre el ejercicio de la justicia en México. Y nuestro tercer tema es la ley 3 de 3, esta que el día de hoy en el diario oficial de la federación fue publicada y que protege en mucho la participación política de las mujeres, de las mujeres en general contra aquellos que son violentadores de familiares por género o que no tienen responsabilidad o lo cumplen con su responsabilidad con sus familias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no se había registrado una desaparición en grupo, ¿no? Recordamos las historias de familias que buscan a su hija o a su hijo, pero en grupo es algo que... El de los estudiantes habrá sido de los últimos porque era más de una persona, ¿recuerdas el de los de la universidad? De cine, los que estaban estudiando. Sí, los que estaban estudiantes de cine, yo creo que habrá sido de las últimas, pero estos ya son más. Que fueron sacados de su casa también y que posteriormente fueron encontrados sin vida. Claro, creo que han sido, pero esta ha sido la más numerosa, con siete personas desaparecidas y que se han ido acumulando en el transcurso de una semana, que habían empezado buscando a dos jóvenes, a dos hermanos, los papás, y después se les fueron sumando otras de las denuncias. Yo había estado dándole seguimiento en los últimos días y me recordó mucho el caso de una chica que desapareció en el 2021, de 33 años, que se llama Wendy. Y su hermano, desde entonces, ha estado buscándola. El chico tiene una cuenta en Twitter, que él aparece como Baruch, bueno, es su nombre, Baruch Sánchez. Y compartía, fíjate qué interesante, algunas series de recomendaciones, que yo creo que es algo que vale la pena tener en estos casos. Nadie estamos exentos de poder pasar por una situación tan dolorosa como esa, por ser nosotros o porque algún familiar o alguien cercano a nosotros desaparezca. Entonces, creo que en unas situaciones de estas, si llaman la atención, te digo por qué, porque primero se hace la denuncia de dos personas en este caso, y luego después ponen de otra más y después de otra más y resulta que las siete personas desaparecidas son del call center. O al parecer es la información hasta ahorita la que se ha dado, que solo siete son de este call center. Y me llamaba mucho la atención porque poco a poco fueron empezando a presentar las denuncias por desaparición. Este chico hace una serie de recomendaciones para empezar, es para todas las personas, así en general, dice, de darle las cuentas y los accesos a las cuentas de, puede ser de redes sociales, a alguien de confianza. O sea, darle los password a alguien porque cualquier cosa que sepa que puedan ingresar a tu cuenta de redes sociales, que puedan tener acceso. ¿No sabe el comportamiento que tuviste? El código incluso de tu WhatsApp porque pueden abrirlo desde otra cuenta o desde otro celular para que los puedan tener. Yo lo tengo hecho con una amiga, ella tiene todos los accesos de todas mis cuentas. Creo que es algo básico y que a veces puedes ayudar y puede hacer toda la diferencia. Otra más dice, resguardar los historiales de las conversaciones. Y habla también de mantener siempre la ubicación compartida. Yo creo que como papás a veces, cuando son con hijos adolescentes, es ten tu ubicación compartida si el celular lo permite. En este caso también yo incluso con mis hermanas y con mis hermanos, tenemos la ubicación todo el tiempo. ¿Sabes en dónde están, dónde se están moviendo? Y dice también compartir itinerarios, que yo creo que es básico decir a qué horas vas a llegar, dónde vas a estar, con quién te vas a ver. Más que un tema de fiscalización, creo que es un tema de prevención. O sea, no es un tema obstrucivo, incluso hasta con la pareja. Yo creo que siempre vale la pena estar informando de dónde se está. Y también importante, habla de compartir las placas del vehículo o del transporte que se esté utilizando. Si es a lo mejor alguno de algún vehículo de renta, que también se compartan las placas, el nombre del conductor, por dónde va. Y también algo más, dice siempre ir mandando mensajes. Claro, obviamente es no distraerse, pero que al ir mandando los mensajes te ayuda a que se vaya conectando en las antenas en el camino y vayan ubicando tu identificación en dónde vas en el camino. ¿A lo que hemos llegado, Gabriel, con esta psicosis social? Sí, bueno, es un suceso estremecedor. Con tantos casos de desaparecidos, ya pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro. Y cuando aparecen en redes, nosotros que estamos muy metidos en las redes, nos llega que nos piden que compartamos de personas desaparecidas. Y son tantas, pues, que nos rebasa prácticamente la capacidad de respuesta. Y bueno, es que son muchos los desaparecidos. Se ha acentuado en los últimos años y hay un gobierno rebasado, ¿no? Y hablo gobierno en general, completamente rebasado. Y en este caso de estos siete jóvenes, pues, no se había dado, efectivamente, como bien lo subraya Bania, no se había dado una desaparición masiva. Y bueno, al principio, pues, como que eran otros casos más desaparecidos. Aislados. Y ya prácticamente se ve como algo normal. Lamentablemente, no hemos llegado a ese punto donde prácticamente, pues, no hay una reacción. En general no hay una reacción, ¿no? Y bueno, tienen que movilizarse los familiares, tienen que empezar a hacer manifestaciones. Y es como empieza a hacerse mediático el caso. Interviene la fiscalía, porque también yo veo a la fiscalía, pues, con tantos casos desaparecidos. ¿Qué son a la semana? ¿Cuántos casos desaparecidos son? ¿30, 40, 50 desaparecidos? 60 reportes, claro que de esos, pues, habrá que ver cuáles son las condiciones. Regresan algunos, ¿no? Que regresan, etcétera. El doctor Víctor Manuel González Romero es rector de la universidad. Él lleva un seguimiento puntual a los desaparecidos y a los que son localizados, ¿no? Y creo que es una de las fuentes más serias y que están atentos a todo lo que aparece, a todo lo que se publica y sube en una plataforma, sube esa información. Entonces, este suceso de estos siete jóvenes, pues, sí, cuando nos enteramos que son siete, que no son dos, sino son siete, tres, cuatro, empieza a crecer el número. Y déjame aclarar, son ocho, hay uno que todavía no, digo, la última información que se compartió es que no había una carpeta como tal, abierta de investigación sobre ese caso, pero no, están tratando de ver si tiene alguna relación, pero a él no se le localiza desde el pasado 18 de mayo. Y los otros jóvenes comenzaron a no regresar a casa entre justo el 20 y el 22 de mayo. Entonces, están tratando de sumar una persona más. Y habrá que ver, dependiendo la investigación, si hubiera más personas involucradas en actos delictivos dentro de la operación de este call center. Sí. No sé si es el abogado o el desaparecido, ¿no? De esta empresa, ¿no? Pues mira, yo creo que la fiscalía tiene una gran tarea, una gran responsabilidad en este caso. Las investigaciones que están realizando, ojalá permita, pues, llegar al fondo, pero la verdad es que sí hay algo muy grande atrás de esto, algo muy grande. ¿Alguna información se enteraron los jóvenes? Se especula mucho, ¿no? Yo no quiero entrar a la especulación ni a la reactivización. Entonces, esperaría, pues, qué información nos presenta la fiscalía. Hoy el gobernador abordó el tema, hizo una serie de señalamientos al respecto. Habla él de la... de que participe el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad federal. Ya se ha comunicado con Rosalindela. En las investigaciones, porque parece que el tema sí, efectivamente, es de otra magnitud, ¿no? El tema federal, que tiene que ver con el tema fiscal, y lo que sí es que él argumenta, ¿no? Hay nuevos elementos que hacen el caso mucho más complejo de lo que pareciera. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Conocer esa complejidad, qué es lo que está abordando, ¿no? Sí, porque siete desaparecidos, ¿por qué? ¿Qué saben? ¿Qué hay? ¿Qué hay de fondo? ¿Está relacionado con algo que pasó en Estados Unidos? Porque recientemente el Departamento de Estado dio a conocer una serie de informaciones al respecto, ¿no? Pareciera, pues, que esto podría tener una trascendencia internacional, un vínculo internacional. Lo de Puerto Vallarta, hace algunas semanas, se informó de una serie de fraudes que... Por varias empresas, ¿no? Cometieron varias empresas, entonces, todo esto, pues, tendrá que aclararlo las investigaciones de la Fiscalía. Y si entra la Fiscalía General de la República, pues, igual, ¿no? Pero sí hay algo muy grande detrás de esto. Y esperemos, esperemos que las investigaciones de los avances y no entremos a tanta especulación que en este momento existe, natural, pues, por lo que ha sucedido, por lo que ha pasado. Porque, además, es un suceso estremecedor. O sea, sí sacude a la conciencia social y el hecho trasciende el país y trasciende Jalisco y trasciende el país, ¿no? Así es. Y lo que sí tenemos que estar pendientes es de que, bueno, este fin de semana, ¿no?, en el marco de esta justa deportiva, también estuvieron los familiares, los padres, madres de familia de estos jóvenes manifestándose, sobre todo pidiendo a la población empatía ante lo que estaba sucediendo. Eso es, creo que, el mayor reclamo. Si la gente sabe, conoce, tiene alguna información, es muy importante para cada uno de estos familiares, de estas mamás que están haciendo también la tarea, Bania, de investigar. Gigantesca. Para irnos a la pausa, ¿con qué nos vamos, mi querida Bania? Pues, yo cerraría ahora sí que con toda la información que se pueda tener para ellos, sobre todo para las mamás que terminan siendo las principales buscadoras y quienes hacen todo el trabajo para que no mueran estos temas y para que se mantengan en la agenda pública y se mantengan con los ojos encima. Así es. Hacemos una pausa y ya que regresemos, hablaremos justo de esta justicia que para muchos y para muchas hace falta y este fin de semana también defendieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al regresar. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar sobre la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de más de 50 organismos de la sociedad civil que este fin de semana hicieron lo propio en Ciudad de México, pero también en Jalisco tuvieron su representación. Desde el pasado 24 de abril, hace más de un mes, un grupo de manifestantes hicieron un campamento fuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí pusieron una serie de pancartas donde no solamente se hablaba de un sistema judicial corrupto sino de una ministra presidenta que no da el ancho para ejercer justo el cargo según estos grupos que, bueno, todos conocemos, tienen una adherencia al partido en el poder, a la 4T y a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, bueno, se retiraron esas pancartas de la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de estas y estos activistas. Estamos buscando justicia, digo, en el bloque anterior estamos hablando de esto que buscan las familias justicia y justo, ¿no? La institución que se encarga de revisar que las leyes de nuestra Constitución y nuestras leyes se respeten, pues es la que está siendo más criticada, ¿no? Gabriel. Bueno, pues hay un choque, ¿no?, del Ejecutivo contra el Poder Judicial que, pues el Poder Judicial por primera vez en la historia moderna de este país ha hecho valer esa autonomía, esa independencia, ¿no?, al frenar los ímpetus del Ejecutivo de reformas que chocan con la Constitución y eso ha molestado al Ejecutivo, al presidente, y de esto se ha derivado una campaña de ataques, de descalificaciones, de manifestaciones, de lo que hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de llevar esos ataúdes ahí frente de la Corte. Entonces, creo que se tardó la sociedad para salir a la defensa de la Suprema Corte de Justicia, porque parecía, pues, que más allá de las expresiones en los medios de comunicación y en redes sociales si era necesario que salieran a la calle, pero advierto que no fue la respuesta que hubiéramos querido que se diera si vemos la defensa que hace la sociedad, las organizaciones del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Creo que la fuerza ciudadana que salió a la defensa del INE, pues, fue muy diferente en estos, con todo y que haya habido manifestaciones en cerca de 50 ciudades del país, pero la verdad es que los contingentes que participaban fueron muy pequeños en comparación a la defensa del INE que se hizo. Yo quisiera preguntarte, y le pregunto también a Bania, ¿el número de personas indica la gravedad del problema? Lo que pasa es que creo que son temas diferentes, mira. En el tema del INE, los ciudadanos hemos participado en la construcción del INE, y en el tema de justicia la respuesta no ha sido con esa intensidad, porque hay un problema también que eso tenemos que tomarlo en cuenta, la calidad de justicia que tenemos en México, ¿no? La corrupción que hay, que es real eso, si hay problemas de fondo en el Poder Judicial, y yo creo que eso sí impactó para que más ciudadanos participen y que vean, pues, que la agresión, los ataques contra la Suprema Corte de Justicia es una agresión a las instituciones, donde no se valora la importancia de las instituciones para que un país pueda funcionar adecuadamente. Y déjame pasar la pregunta también a Bania, ¿no? Porque dicen, bueno, 3 mil personas, de hecho hasta el presidente dijo, solo existieron 3 mil personas, tienen que echarle ganas, no tienen causa. Así como que va a echarle más ganitas para que convoquen más. Yo creo que algo que sucede muchas veces es que el tema de la justicia, impartición de justicia, se siente más lejano. A los jueces, a los ministros, se les ve como más lejanos todavía, o no se tiene un contacto directo, o las decisiones no tienen, muchas veces, claro que ataña a la ciudadanía en general, pero en particular, más cercano con el ciudadano, a diferencia de otros espacios. Lo principal aquí tendría que ver con la división de poderes, que es lo de fondo realmente, y también la narrativa que ha sido desde un principio del propio presidente, que ha sido algunos comentarios y que trascienden más allá de Palacio Nacional, que terminan llegando a las redes sociales, y que después de redes sociales se van a las calles. Ya lo hemos visto en algunas de las manifestaciones, que ya se ha hecho como personalizado el ataque, no solamente a la Corte, sino a la Presidenta Ministra, a Norma Piña, que hay que recordar que es la primera mujer en dos siglos que encabeza esta institución, o este poder, el Poder Judicial. Es la primera mujer que llega ahí, y que además, en este entendido de buscando, quiero pensar yo en lo que se ha dicho, que los ministros la eligieron a ella justo pensando en que se mantuviera la división de los poderes, o el respeto entre la división de poderes. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, que desde el Poder Judicial se han echado atrás, ya hay varios proyectos que no han podido empujarse, y que han sido impulsados desde el Poder Ejecutivo, desde el Presidente o desde Palacio Nacional. El Plan B, que no pasó tal como quería el Presidente, es uno de ellos, que yo creo que todavía debe seguir ahí como generando cierto coraje. Otro más, también tendría que ver la salida de la Guardia Nacional para que se trasladara a la Sedena. Creo que ha sido alguna serie de decisiones que se trataron de tomar, y que en algún momento el Poder Judicial, en, insisto, no viéndolo como si fuera un ataque entre poderes, sino que delimitando de que la ley es la ley, que era lo que estaban diciendo también los manifestantes, que cualquier modificación, reforma, o lo que se vaya a hacer, siempre se ha pagado la ley. Entonces, en este contexto, insisto, a lo mejor lo que tiene que ver con la cantidad de personas que se manifestaron, también tiene que ver con la narrativa, porque finalmente el Presidente está desviando hacia ese punto, para ver si, fíjense a ver cuántos fueron a las calles, cuántos salieron o cuántos no salieron. Está llevando otra vez la agenda o el tema hacia donde él quiere que se mueva. A lo mejor lo más sencillo, si son dos, tres, cuatro, cinco, etc. El tema es cómo él visibiliza esta forma, esas dos agendas totalmente polarizadas. Claro. Y creo que aquí hay que entender también que estos tres mil, ¿no?, pocos, muchos, estaba José Ángel Gurría presente, quien fue titular de Hacienda en su momento. Margarita Zavala. Exactamente. Estaban ahí estos que están buscando posicionarse como en un futuro, ¿no?, candidatos, candidatas a la presidencia de la República. O sea, todo tiene un fondo también, obviamente, político. Pero el mismo que le ha dado también al Presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de combatir la corrupción dentro del sistema judicial, ¿qué es lo que los tendría, no?, que hay que estar dialogando. Estamos más distraídos con este tipo de acciones que se quedan en formas y que yo creo, pienso, no hay fondo. Gabriel. Bueno, el asunto es que en esa división de poderes el Ejecutivo tiene al Legislativo, ¿no?, no la mayoría calificada para lograr impulsar reformas constitucionales y qué bueno que sea así porque si hay una reforma debería ser por consenso, ¿no?, y no por imposición. Entonces, y hay la importancia también que en el futuro, pues, el ciudadano, si le da el voto a un partido, no se le da el completo Ejecutivo y Legislativo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Autoritarismo. Ahí puede llegar al autoritarismo. Y en ese sentido, el Presidente, pues, trae esta narrativa, sí la trae, y sí es de fondo el asunto porque es lo que... Es el tema que van a manejar en las campañas que vienen, campañas electorales, el tema de cambio, de transformación de la justicia, el que sea por voto universal, se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y él lo dijo hoy, precisamente, en la mañanera, pues, que él no creía que iba a pasar lo que sucedió porque dice que no tiene remedio la Suprema Corte porque él, pues, esperaba que se nombraran nuevos ministros y esos ministros tuvieran otra mentalidad, pero dice, ya son iguales que los conservadores, dice. Dice que nombró cuatro, pues. De hecho, son iguales los que él nombró, los que él sufrió. Dice que algunos ya están contaminados por los conservadores. ¿Por qué? No sé, dice. Los intereses, no sé cómo cambiaron de mentalidad. Entonces, esto, definitivamente, tiene que haber una transformación completa y no hay cómo que el ciudadano, el pueblo, elija a sus jueces, dice, a sus autoridades judiciales. ¿Qué no se puede? Ese va a ser el gran tema. No, pues, se tendría que hacer una reforma constitucional. Constitucional. Y dice él, pues, que eso se haría en el último mes cuando entra la nueva legislatura, considerando, pues, que ellos tendrían mayoría calificada para lograr esa reforma completa, ¿no? Entonces... ¿Estás de acuerdo, Gabriel, que son formas y no son fondos? ¿No va a poder hacer la reforma? Bueno, esperamos que no, ¿verdad? No, pero no va a llegar. Esperemos que se dé ese equilibrio de poderes, que los ciudadanos tengan ese razonamiento, ese anal, esa reflexión de, si le doy el voto a este partido para presidente, pues, le doy el voto a este partido o a la oposición para que haya un equilibrio, ¿no? Y no haya esos desfasamientos que se dan. En democracias maduras eso se vive. Apoyan a un partido y los equilibrios, los pesos y contrapesos con el legislativo. Entonces, sí es importante, pues, que en el futuro los ciudadanos seamos muy conscientes, muy analíticos, muy reflexivos sobre cómo, qué uso le vamos a dar a nuestro voto. Y yo creo que en ese sentido también los partidos de oposición deben de poner atención en eso. Si ven que es muy difícil ganar la presidencia, bueno, pues, una estrategia para que el Poder Legislativo, ese partido mayoritario que puede ser Morena, pues, no tenga también el legislativo, porque son muy importantes los pesos y contrapesos y que haya una real independencia y autonomía de poderes, ¿no? ¿Creen que hay una verdadera politización ya en la sociedad que están más participativos, participativas? O sea, que toda esta agenda que ha impuesto el presidente desde las mañaneras esté no solamente motivando a la participación, sino al conocimiento pleno de lo que está sucediendo. Se construyen enemigos, ¿no? Creo que desde ahí se van construyendo enemigos y, pues, es lo que dice el presidente. Si ellos son malos y son personas que no están haciendo bien o que están, que es más de lo mismo, pues, se van a quedar con eso. Dice México Evalúa que los ataques por parte del Ejecutivo desde la mañanera hacia el sistema judicial son preocupantes, así lo cataloga. En el 2023, en los primeros tres meses, han habido 30 señalamientos sobre el secuestro del sistema judicial, porque argumenta que está secuestrado, que la Corte no ayuda al pueblo, o sea, eso es... Está subiendo ya el pueblo para que... Es un enemigo, se está construyendo un enemigo en la narrativa. Una corte corrupta y elitista. O sea, desde ahí ya la alejaste. O sea, toda la narrativa va para allá y, insisto, se está construyendo. Yo creo que, no salvo lo que ustedes opinen, nunca se había visto que hubiera como... que fueran tan directos los ataques o que se comenzara a juzgar a alguno de los poderes o algunas de las decisiones que se toman desde el Poder Judicial y que éstas estuvieran juzgando desde apreciaciones, porque realmente lo que se tiene son apreciaciones. No es que se hayan echado hacia atrás algunas de las propuestas desde el Ejecutivo y que dijeran, no, es que la decisión que tomaron desde el Poder Judicial no es correcta por esto, por esto, o sea, que se argumentara. Todo lo que se dice son puras apreciaciones. O sea, las apreciaciones de que no está funcionando, incluso los llegó a llamar gánsters en alguna ocasión también a los trabajadores del Poder Judicial. Y no tendría que estar, por ejemplo, el Estado investigando a través de la Fiscalía esos actos de corrupción de la Suprema Corte o de los integrantes, ministras y ministros, precisamente, que conforman la Corte para poder estar demostrando los actos de corrupción que justo ayudaría a limpiar el sistema judicial. Empezando porque digan exactamente cuáles son esos actos de corrupción. Muy claros y en qué casos en concreto podrían ser. Hace unas semanas publicaron que quienes conforman a la Suprema Corte de Justicia tienen tabletas computadoras en su casa y hasta seis celulares, ¿no? Cada uno o cada una. Entonces, yo me pregunto, ¿todos los utilizan esas personas o son parte de lo que tú contratas bajo tu propio criterio para poder abastecer de este equipo a toda la gente con la que colaboras, ¿no? Y esas son las cosas que no pulen, que no pasan la información concreta y se atreven inmediatamente desde el poder del Estado a criticar. Y estamos siendo capaces de ver la diferencia entre lo que es un ataque simple, llano, ¿no? O en realidad está revelando un sistema como lo dice, podrido, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay medias verdades. Hay medias verdades. Hay medias y medias verdades, ¿no? Porque si hay un problema de fondo en la impartición de la justicia en México... Grave. Grave porque el asunto es que se ve más lo técnico, el derecho, la aplicación del derecho, que la justicia. Hay un problema de concepto y lo vemos con casos. El de Cuauhtémoc plazó a la Chávez, por ejemplo, que le quitó la vida a una sobrina nuestra hace 18 años y que generó el surgimiento del programa Salvando Vidas. Y ahora resulta que lo ampara la Suprema Corte de Justicia, le da un amparo y el señor va a ser juez oral de Jalisco. 18 años. Y porque se violaron algunos derechos de él como de audiencia, no importó el daño que hizo, que no reparó el daño, etcétera. Entonces, ahí el asunto es que también los jueces federales, colegiados, etcétera, ven la aplicación del derecho y no la importancia de hacer justicia. En ese sentido, algo tiene razón también el presidente, porque yo creo que tendrían que tener más sensibilidad social, ¿no? No nada más lo que la ley establece sin entrar a fondo del daño social que pueda generar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Bueno, ya más tan lejos en el caso de Roxana Ruiz, de esta chica indígena que la sentencian a prisión por seis años, dos meses, y además la sentencian a que les pague 280 mil pesos a la familia de su agresor, o sea, el tipo que la violó. Es una agresión sexual. Ella se defiende. La chica esta era una chica, tiene 23 años, esto ocurrió hace ya dos años, me parece, una chica de Oaxaca que estaba en el Estado de México vendiendo papitas, era vendedora de papitas. El agresor sexual, cuando ella se defiende, lo mata. Entonces, de víctima pasó a victimaria, porque la estaban juzgando por un exceso de defensa propia. O sea, ¿en qué momento, como bien dice Gabriel, puedes decir si fue un exceso o no fue un exceso? O sea, te están abusando, están abusando de ti sexualmente y yo creo que por lo más lógico es, si tú eres víctima, ¿en qué momento vas a decir estoy excediéndome en defenderme o hasta aquí porque si no va, se va a morir o le va a pasar algo? La chica se defendió como pudo después de que el tipo la golpeó y la violó. Y volvemos a lo mismo, finalmente ella de víctima la convierten en victimaria. También creo que es una fortuna que se haya tocado este tema en las mañaneras, en las ruedas de prensa desde Palacio Nacional, que incluso el presidente salió a defender a esta chica, terminaron absolviéndola de los cargos. Y bueno, todavía podía imputar la familia, podían pedir que sigan con el juicio, pero es lo mismo, se queda en las leyes. ¿en ese caso fue por lo mediático que se convirtió o porque la justicia pasó de las letras al ejercicio propio de las garantías para mexicanas y mexicanos? Claro, porque además yo creo que sí deja un precedente y también, además de lo mediático, creo que sí es importante el papel que han jugado todos los grupos y todos los colectivos feministas. porque esta chica había estado en prisión nueve meses y ni siquiera le habían hecho el examen, ni exámenes médicos ni nada cuando la encarcelaron, hasta que no intervinieron también todos los grupos de mujeres para darle un acompañamiento, para poder estar con ella, poner abogados y todo. Si no, seguiría seguramente en la cárcel. Sin sentencia y que hay personas que pueden pasar 10 años, 5 años, 20 años, 17 años fue el último caso, sin sentencia. Entonces, el tema de defensa del Poder Judicial no es lo mismo que defender al INE. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones en las cuales incurre la justicia, son dos cosas, pues por un lado las agresiones, las embestidas contra el Poder Judicial, pero también en el imaginario popular está que la justicia no funciona en el país, que no hay justicia, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera frena esa pasión que se dio en la defensa del INE en el caso del Poder Judicial grave, sí, grave las embestidas que se están dando, pero no veo yo ese apoyo popular hacia la Suprema Corte de Justicia como sí lo tuvo el INE, ¿no? ¿Qué esperaríamos de aquí a esta última recta, ¿no?, del gobierno de la 4T? Que fueran más claras las expresiones de la ciudadanía en cuanto a quiénes están a favor y quiénes están en contra y que se viera en la calle que podamos ser testigos de justo lo que está sucediendo. Es que es un debate, ¿no? Sí. Es un debate ya está presente el 2024. Entonces, es una narrativa que... Pero tú ves que va a haber más marchas. Puede haber movimientos, puede haber movimientos, no va a haber cambios, o sea, ahorita no va a haber cambios en el Poder Judicial, no va a haber una... Yo creo que no va a haber tampoco una segunda reforma o una tercera, un plan C, ¿no?, de reforma electoral. Yo creo que no va a haber... Bueno, que el plan C del presidente es el llamado a votar todo por la... Cuatro temas. Así es, para que tengan mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y lograr... O sea, no hay otra opción. ...hacer el cambio. Sabe que ya no tiene otra opción. Entonces, pues esa ya es la narrativa, ese ya es el debate. Habrá que ver también la otra parte, Alianza por México, qué encauzamiento le da a estos temas y con... Agarrado de la mano de la sociedad civil que yo no veo, pues ahí, que los partidos quieran trabajar con la sociedad civil en lo que viene, ¿no? Porque esas manifestaciones grandes que se dieron en defensa del INE, pues el mensaje era a la fuerza de la clase media, que es el que puede determinar lo que pueda suceder, ¿no? Un sí, un no, pero, pues yo no veo a los partidos en esa sintonía, ¿no? Y el tema, pues, ya lo trae la cuarta T, el presidente, hoy en la mañana, pues, volvió a recalcar el mismo, diciendo, pues, que no hay remedio, no tiene remedio, sino que se tiene que cambiar completita, ¿no? Y va en sintonía con esa narrativa que él ha anunciado, pues, que la gente, el pueblo, debe de votar para que se dé esa transformación completa desde el poder legislativo. Yo bien señalaste la manifestación de lo que sucedió en Veracruz con estos ataúdes, ¿no? Muy agresivos y tacha de prepotentes también el presidente que se manifestaron el día de hoy defendiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pide que se respete a quienes estaban ahí asentados desde el pasado mes de abril en este campamento, ¿no? Eran personas afines a la 4T. Exactamente y en cambio los que llegan a quitar estas pancartas les dice prepotentes entonces pareciera que hay un rasero diferente, ¿no? Es la polarización, ¿no? Correcto y eso es lo que le está contando. Es la polarización del choque y bueno, pues llegan los ciudadanos y eran poquitos los que estaban en los campamentos de Morena pues los sacan, ¿no? Sí, porque eran más los que llegaron a la manifestación. Eso es el choque, es la polarización que eso no debería pasar en México pero a ese era donde estamos llegando. Y así creo que así va a ser la tendencia y hablabas todo hace un momentito sobre la violencia contra las mujeres y cuando regresemos de la pausa hablaremos de la publicación el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación de la Ley 3 de 3 al volver de la pausa. Bueno, ¿en qué consiste la Ley 3 de 3? Y sin duda tenemos que hablar de la lucha de las mujeres desde hace muchos años y sobre todo estas que están muy pendientes de la participación política y que saben perfectamente y entienden cómo está detrás de las agresiones, de la violencia, de la falta de compromiso de muchos personajes y que hacen justo muchos, muchos actos en contra de las mujeres. Así que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación justo una modificación, una reforma que voy a leerles porque se me hace muy interesante la modificación al artículo 38 de la Constitución donde dice lo siguiente. es justo la Constitución Política de los Estados Unidos trata en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo, comisión del servicio público a quienes puedan estar prófugos de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión por tener y ahí está la clave de esta publicación por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar violencia familiar equiparada o doméstica violación a la intimidad sexual por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos por ser declarada como persona deudora alimentaria amorosa que creo que es una parte muy interesante en los supuestos de esta fracción la persona no podrá ser registrada como candidata y dice persona no habla de hombres sino habla de personas registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo cargo o comisión en el servicio público y entra en vigor no solamente para los 23 estados de la república que ya habían aprobado la ley 3 de 3 que no está Jalisco en ese adelanto sino que ahora Jalisco tendrá que asumir la ley tendrá que hacerla valer porque ya está publicada y ya entró en efecto no es si quieren exactamente si quieren y es una acción afirmativa que se pueda plantear en los reglamentos o en los instrumentos del próximo proceso político electoral esto ya es una ley querida va a ser va a ser súper interesante además ver cómo se van aplicando porque no es cosa menor Trini para que nos demos una idea por ejemplo en el caso muchos hablan de los temas de violencia pero con las personas que son morosos alimenticios o que tienen que deben a quienes nos referimos pueden ser personas que estaban casadas o que no estaban casadas pero que tienen hijos en común y que en un momento deciden separarse o que a lo mejor nunca vivieron juntos pero que ya hay una sentencia donde obliga a que sea el padre o la madre quien se haya quedado o cualquiera de los puede haberse quedado con los menores que hay una sentencia que lo obligue a hacerse cargo de alimentos alimentos no es nada más comida es vestido tiene que ver con estudios tiene que ver con cuestiones médicas con vacaciones con cosas que tengan que ver con recreación para los menores o sea no nada más es para la comida es para todo lo que requiere para que tengan como una infancia sana los menores había una cifra para que se den una idea del Inegi que hay una estadística de divorcios actualizada hasta el 2021 que habla de que hasta el 2021 la pensión alimenticia se le entregó a las hijas o hijos únicamente del 47.9% de los casos que sus padres se divorciaron es decir muchísimo menos de la mitad de los padres que tenían que haberse hecho cargo de la pensión alimenticia de sus hijos lo hicieron esto que significa que quien se quedó a cargo si es en este caso o en la mayoría de los casos es la mamá pues entonces la mamá tiene que costear los alimentos se hace cargo de la crianza además porque es doble trabajo es de la crianza y de la parte de cubrir todos los alimentos y yo conozco varios casos de amigas cercanas donde se desentienden dicen pues tú me corriste de la casa y pues me dijiste que me fuera pues ahora hazle como puedas y yo ahorita no tengo para darte dinero o nada más tengo esto y qué haces o sea qué haces tú si tienes niños menores tienes que pagar colegio tienes que pagar si se enferman si tienes que pagar cuadernos o sea si tienes que pagar todo porque pues el hombre se desentendió creo que esto va a ser y ocurre en cualquier estrato entonces va a ser va a marcar un antes y en después además de que hubo ya algunos grupos que los estaban exhibiendo que ya se vacían sus plantones con las fotografías de los deudores alimentarios ya no van a poder ocupar cargos si tienen por ahí algo que arreglar todavía yo creo que como se dice en algunas de las campañas hay que empezar a sacar los esqueletos del closet y empezarse a poner al corriente con los pagos que deban a ponerse al corriente es una gran reforma definitivamente es una gran reforma porque ha habido grandes injusticias y son recurrentes el caso como lo explica bien Bania pues se casan tienen uno o dos hijos y por X o Y o Z se acaba el matrimonio viene la ruptura viene el divorcio y se desentiende efectivamente se desentiende en el varón se desentiende y le deja la carga a la madre y la madre pues ha cambiado el perfil hoy a otros tiempos otras décadas en las cuales pues no tenía la formación no tenía la educación no tenía los estudios y tenía que aguantar a un mal marido un mal esposo aguantar si era controlador si era golpeador o violencia psicológica etcétera y ahora pues las mujeres hoy con esa formación profesional que tienen pues ya no aguantan ese tipo de de abusos y llega un momento en que se hartan y dicen hasta aquí hasta aquí llegamos y es parte de un porcentaje alto de divorcios porque la mujer ya no aguanta los malos tratos pero cuál es la consecuencia de ello hay un problema social muy grave que no se ha medido que es la madre se convierte en padre y madre tiene que llevar a los hijos a la escuela corriendo en la mañana y luego en la tarde pues no puede no puede ir por ellos porque está trabajando y qué sucede pues que los hijos salen se van a dónde no se sabe y luego vienen las malas compañías y hay un problema pues porque la la madre hace la labor de padre y madre al mismo tiempo y de proveedor entonces qué bueno que se da esta esta reforma esta ley para que se sancione y también se aquellos que quieren ser funcionarios o quieren ser legisladores porque yo conozco casos de gente Iván también debe de conocer no poquitos en los cuales han hecho todo para evitar darle lo correspondiente para apoyo a la familia oye Gabriel perdón que te interrumpa estamos hablando sí de deudores alimentarios morosos pero también contemplan violencia política contra las mujeres en razón de género y no hace muchos años tuvimos un caso en zapotlanejo sí no donde una trabajadora exactamente quien trabajaba ahí en el en el ayuntamiento de zapotlanejo fue víctima de quienes presidían justo la la alcaldía la alcaldía tú conoces a muchos políticos la vida de la política ha sido masculinizante desde hace muchos años supongo que también cuentas y podrás contar este muchas historias esto para el hombre la política en Jalisco que representa desde tu conocimiento del ejercicio de la política en Jalisco bueno es que las influencias el influyentismo el influyentismo las complicidades entre unos y otros que evita pues que se haga justicia no son pocos casos yo conozco algunos casos que incluso algunos algunos incluso los los salarios como reducen hacían hacía magia para que legalmente el cheque no saliera con la cantidad total o ya con ya con compromisos ¿no? o sea una serie de argucias que que han realizado entonces yo creo que esto debe tener un gran impacto social porque pues debería también de aterrizar para las empresas que hicieran lo mismo que no contrataran a ese tipo de personas ¿no? porque la verdad es que si es una gran injusticia la que la que se da y es un problema muy gran muy grande ¿cuántos matrimonios van ya? no sé si en las estadísticas ¿cuántos matrimonios se deshacen en los primeros 10 años? ¿qué porcentaje? yo creo que es un porcentaje muy alto muchas veces son mujeres que se quedaron todo el tiempo en la casa dedicadas a la crianza y al hogar que no es cosa menor y al momento de que se separan es más difícil que consigan empleo yo conozco casos casos muy cercanos donde lamentablemente los esposos se terminaron la relación y las dejaron a ellas con toda la carga la responsabilidad de los hijos como si por decirte pues se divorcian ahorita y les dan 1500 pesos mensuales ¿no? se van de paro supongamos pero pasan un año dos años tres años cuatro años cinco años y siguen siendo 1500 pesos mensuales no y a lo mejor puede que pidan pensión ¿no? si es que la mujer ya comenzó a laborar a laborar sí y ellos reducen su nómina o hacen como si estuvieran despedidos etcétera lo que tú platicabas un momento ¿para qué? para que haya una carga ¿no? para esta mujer que está la regresa claro ya hay casos en donde son ellos quienes están exigiendo que entonces págame tú o sea tú estás ganando mejor y ya dicen que ellos pues no estás obligado a lo imposible pues no tienen sueldo no tienen nada y están esperando que la ex esposa los mantenga ¿habrá mucho que modificar todavía la ley que ampare justo que proteja a los niños y a las niñas sobre todo esta es la finalidad en cuanto al rubro de deudores alimentarios pero también en la parte de violencia sexual la tuvimos en un magistrado que se encuentra prófugo ahí es palpable está visiblemente claro ¿no? como las influencias ¿no? el poder puede encubrir o tratar de encubrir estos actos y la pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿a una política o un ejercicio público más equilibrado paritario con una visión para todos y todas donde sea esto la justicia para todos y todas hace unos días platicando con una jueza de lo familiar me decía que las cosas por ejemplo en esta pensión alimentaria son tan cargadas a este machismo ácido que cuando se le da a la mujer por ejemplo 500 pesos ¿no? quincenales o mensuales de pensión alimentaria deciden que sea a través de una especie de cheque de un cheque que tienes que ir al juzgado a recogerlo y después ir al centro a cambiarlo a tesorería para una persona que recibe 500 pesos o 1500 al mes de pensión alimentaria más lo que tiene que gastar de verdad la justicia y vuelvo al tema de la Suprema Corte de Justicia en realidad tiene esta visión ciudadana esta visión de solidaridad con la gente yo me iría todavía más atrás porque a ver si como está ahorita dice y tal cual como lo leías ahorita dice los derechos o prorrogativas de los ciudadanos se suspenden por tener sentencia firme entonces ojo todavía falta irnos más atrás ver si hay si si está denunciado por violencia por violencia política por violencia sexual o también si tienen están demandando alimentos o sea nos tenemos que ir todavía más atrás no es nada más de que pues si ya se separaron y entonces el señor no le ha depositado si no hay una sentencia firme no se va a poder hacer y volvemos otra vez a lo mismo qué tal estamos en justicia cuánto tiempo va a tardar un juicio por alimentos y cuánto tiempo es lo que se va a tener yo conozco casos también donde tienen dos años peleando donde una a una persona descubre una infidelidad demanda se están en todo el proceso de divorcio y en ese proceso ella se da cuenta que el marido se quedó con todo ella le había estado firmando algunas cosas negocios todo se lo quedó al marido al momento de que le dicen que tiene que pasar pensión alimenticia se declara en mancarrota que ya no tiene nada y ahora él la demandó a ella entonces en este caso todavía no hay nada y estamos hablando de tres años entonces para que suceda todavía esto hay que acelerar todo el caso en temas lo estamos viendo también en temas de agresiones sexuales o de violencia sexual en violaciones a la intimidad en casos que vamos a ver seguramente en las próximas elecciones y que va a ser súper importante que se presenten las denuncias en temas que tengan que ver con violencia política también en contra de las mujeres porque para que esto pueda entrar en vigor sí o sí se necesita una sentencia firme y el otro asunto es la lentitud de la justicia se debe invertir más en la justicia yo creo que debe haber más juzgados porque hay una saturación o sea de por sí pues ya hay 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 una sobrecarga pues con estos casos yo creo que va a haber mucho mucho más y oye pero entonces Gabriel perdón que te interrumpa no ha funcionado la ciudad judicial laboral fíjate me voy a lo laboral me voy a lo civil me voy a lo penal etcétera es que se han creado tantas instancias precisamente para despresurizar lo que tenían los organismos tenemos un centro de justicia para las mujeres tenemos una gran cantidad de organismos el problema social es tan grande que se ven rebasados habría que revisar la verdad es que no tengo yo la información de cómo anden los casos en este momento de cuántos hay cuántos están en proceso de sentencia yo lo que digo es porque yo tengo un familiar que fue juez familiar en Sonora y él me platicaba la saturación que había porque había muy pocos muy pocos juzgados y él era creo que era uno de los de los pocos y especializado luego lo hicieron lo hicieron magistrado pero él me comentaba pues una sobrecarga tremenda que había que tenía a veces tenía que llevarse los casos a su casa para poder avanzar en la revisión de las de las sentencias y hubo un caso muy sonado no sé si se recuerdan ustedes de un ministro de la Suprema Corte que creo que fue presidente incluso que pues todo el poder que tenía él se lo se lo se lo echó a la que había sido su su pareja con la que tuvo dos hijos e incluso hasta la cárcel la metió Góngora y Pimentel David Góngora y Pimentel creo que esta fue presidente de la Suprema Justicia de Justicia esto que pasaría hace 10 o 12 años fue muy comentado el caso entonces para ilustrar nada más de la mentalidad que hay pues en no nada más en el Poder Judicial sino en el Ejecutivo en el Legislativo entonces es un avance es un avance pues que esto se contempla en la ley este tipo de sanciones para estos personajes pero bueno eso pues es es un buen paso pero el asunto es como se desdobla como aterriza como lo procesa el Poder Judicial para que realmente se dé esa justicia pues que tanto afecta tanto daña a la familia ¿no? a las mujeres principalmente ¿cuántas candidaturas se van a caer en el próximo proceso político electoral Bania? pues esto ya están a tiempo para que empiecen ahorita a hacer presión si alguien les debe todavía pensión alimenticia o algo están a tiempo para poder empezar a presentar las denuncias y las demandas a los deudores para que tengan una sentencia firme y si saben que tiene aspiraciones políticas o que tiene alguna aspiración a ocupar algún espacio dentro de la administración pública van a necesitar la sentencia por eso lo importante por ejemplo del INE y la plataforma que desde hace algunos años está operando todas aquellas personas que son señalados por víctima por haber sido agresores o de violencia política contra las mujeres están enlistados uno a uno en la plataforma del Instituto Nacional Electoral parte de las acciones que está realizando el INE y que a lo mejor no consideramos que es diferente a la Suprema Corte de Justicia en la garantía de la justicia el INE si tiene un contacto más ciudadano si tiene capacitación preparación para las personas que entran de alguna otra forma al ámbito electoral y ahí en esta plataforma están estos nombres también hay nombres de mujeres en esta lista Gabriel bueno es que también aquí se pueden cometer abusos también eso hay que tener un cuidado porque también hay mujeres que se aprovechan de la situación no son no son la mayoría no son la mayoría como los hombres pero pues el asunto es cómo van a desdoblar esta 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 ley cómo se va a hacer realidad en las entidades en las localidades porque si hace hay un problema muy social muy fuerte en ese sentido y déjame platicarles nada más antes de irnos el artículo 102 de la modificación que también se publica este día dice lo siguiente para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento en ejercicio de sus derechos tener cuando menos 35 años cumplidos etcétera etcétera y ojo no haber sido condenada la persona por la comisión de delito doloso y ahí entra también cada uno de los delitos sexuales a la intimidad de los que mencionamos en el artículo antes señalado que es el 38 de la Constitución Mexicana así que pues ahí tenemos un fiscal que está en esa situación y otro que estuvo también que se casó estuvo casado con una que fue presidenta de un tipo de fútbol local nos vamos mi querido Gabriel muchísimas gracias Gabriel por habernos acompañado bienvenido siempre gracias buenas noches gracias muchísimas gracias Trini y Gabriel y por supuesto todos los que nos ven así es a usted por habernos acompañado muchísimas gracias nos vemos y escuchamos en la próxima